Y esto para mi fue lo mejor de la noche, un recibimiento espectacular, multicolor, un estadio pintado de amarillo con alguna manchita blanca, sensacional. Esta es la fiesta del fútbol y luego 90 minutos de drama, 90 minutos de un ida y vuelta en donde otra vez Barcelona y Liga vuelven a igualar. Son 180 minutos en donde no se han hecho nada absolutamente, no se han marcado goles. Hoy el partido en el primer tiempo fue más parejo con un Barcelona que intentó llegar pero con Liga Deportiva Universitaria, era un equipo que intenta y no consigue muchas veces jugar de igual a igual en cualquier cancha. Lo que sí tuvo es muchísima intensidad el cotejo, después de uno que otro roce ni siquiera en eso se caracterizó, pero hubo algo curioso al mismo tiempo, decimos, no fue demasiado fuerte en eso del uso excesivo de la fuerza. Y sin embargo dos jugadores se fueron lesionados, ya vamos a ver las imágenes, dos delanteros, uno de cada equipo, tal vez uno termina diciendo, será por eso que el partido terminó 0 a 0. En el medio campo apareció Edison Méndez, quien estuvo en duda, hoy lució un vendaje en su rodilla y jugó más retrasado de lo que lo venía haciendo. Este es Juan Manuel Sarguero que tuvo dos parecidas, las dos le pegó mordido, le pegó mal. Y los dos arqueros, por cierto, que aunque no tuvieron que hacer intervenciones demasiado extremas, más bien lucieron seguros. Sí, fue un partido, como lo decía Roberto, de igual a igual, yo diría que el 0 a 0, por lo menos en los primeros 45 minutos, reflejaba de una manera bastante clara lo que habíamos podido observar. Me quedo tal vez con una mejor imagen de lo que hizo Liga, porque cuando se pudo de una manera mucho más clara hacerse de la pelota, cuando ya estuvo completamente sólido en su planteamiento, el equipo de Bausa lució mejor en el traslado de la pelota, en las conexiones y llegó a lo mejor con algo más de profundidad que Barcelona, que se fue diluyendo por precisamente las fortalezas que destacábamos en el equipo visitante. Esta es la jugada en la cual se golpea sobre el ojo derecho Ricardo Noir y que minutos más tarde haría que se vaya de la cancha el delantero argentino. Pero no sería la primera ni la única lesión que hubo en el encuentro, porque como lo decía Alfonso Barco, posteriormente también tuvo que dejar la cancha por un golpe similar, que lo vamos a ver más adelante. Antes, el argentino lanzaba este puntapié a Landa en una pelota que disputaban en el filo del área. La más clara tal vez del primer tiempo fue este gran contragolpe de Liga, lo que decíamos, la precisión en la salida, rapidez, hasta vértigo por momentos en lo que fue esta acción, en la cual toman ligeramente desacomodada la defensa de Barcelona y el pase de Cristian Lara, que hoy apareció como el enlace de los delanteros, para Barcos y la definición del argentino, que encontraba bien ubicado a Máximo Vanguera. Si ponemos la lupa en esa acción, podríamos decir que Barcos debió definir con mayor potencia y cruzado, pero la jugada es rapidísima, y la chica también de Máximo Vanguera. Pero el partido era de eso, de ida y vuelta, más de medio campo, con muy pocas llegadas claras sobre las porterías, creo que las defensas primaron sobre los ataques, bien lo de Cristian Lara, cada vez que tomó la pelota le dio velocidad, le dio salida rápida y sorpresa al ataque de Liga Deportiva Universitaria. Y esta es la acción en la cual luego quedaría lesionado Hernán Barcos, una pelota arriba, la va a buscar el 9 argentino. Choca con Lucas Landa, el zaguero, y también con Máximo Vanguera. Aquí apreciamos Vanguera y luego de rebote, el golpe de puños de Vanguera, y luego choca porque también Landa iba a la acción. Miremos una vez más, arriba, Vanguera sale a lo suyo, aunque a destiempo, Barcos la busca sobre el primer poste, ahí está. Y luego choca feo con Lucas Landa. Esto después ocasionaría que el jugador argentino deba abandonar el campo de juego porque minutos después, en una jugada en donde él no participaba, se desplomó cerca de la acción. Aquí estaba Matías Ollola intentando con este centro sorprender al arquero de Liga Deportiva Universitaria, aunque en realidad salió muy fuerte, no terminó siendo tiro al arco y tampoco al otro lado. Miren, cuando volvía, lo que dice Roberto, volvía Hernán Barcos a la cancha, después de ser atendido, se desplomó. Seguramente se sintió mal y tuvo que ser reemplazado. Ingresó Walter Calderón. Este era uno de los últimos, de las últimas llegadas del cuadro de Barcelona. Un remate del Chucho Bolaños y otra vez del arquero Alexander Domínguez, que cuando da rebotes, incluso como se ve en este partido un par de veces, lo hace bien, ¿no? Es decir, saca la pelota lejos del área de influencia de los delanteros, habría que decir. Y se muestra seguro para no arriesgar, para no dar un rebote corto. Pero sí se iban los primeros 45 minutos con un 0 a 0. Faltaban 45 minutos de un partido que tendía a todas las condiciones para que sea un encuentro de altísimo nivel. No solamente por las postales que veíamos hace un momento de un estadio lleno, sino porque el gramado realmente estuvo en perfectas condiciones, a diferencia de otras canchas del país que este fin de semana demostraron que no descansaron, o por lo menos que no las rehabilitaron como debieron haberlo hecho en esta semana sin competencia. Lo cierto es que Monumental tenía todos los ingredientes para que Barcelona y Liga nos regalen un segundo tiempo que por lo menos encuentre goles. Habría que decir que los goles no llegaron, pero que el partido gozó de ciertos momentos de intensidad similares a los de la primera parte. Esta acción de Vinicio Angulo me parece lo mejor en cuanto al espectáculo y por la técnica. Velocidad, precisión, habilidad, dos en el camino, el centro atrás, se cruza providencialmente uno de los zagueros de Liga Deportiva Universitaria. Vale la pena reiterar. Es una combinación de velocidad, potencia y habilidad. Y luego el cabezazo atento a la jugada y Neyser que se amparaba en el tiro de esquina. Por ese sector al Beto Martínez le complicaron el segundo tiempo. Con el ingreso de Luis Miguel Garcés, Juan Manuel Job le dio una muy buena lectura al partido. Sabía que había que explotar en el 1-2, haciendo superioridad numérica por ese sector, y empezó a llegar Barcelona. Realmente que Barcelona mejoró mucho para la etapa de complemento. Tuvo muy buenas incursiones por ese sector, pero también se estrelló con un Norberto Araujo, una vez más impecable el zaguero argentino. Aquí también hay un enganche en el área de Liga Deportiva Universitaria. Llegaba Juan Zamudio, pero no le pudo pegar bien y la pelota se levantó. No eran buenos momentos para el cuadro de Barcelona, aunque no era demasiado insistente. Es decir, no es que las jugadas llegaron una tras otra demasiado espaciadas. A Liga le estaba costando acercarse en el segundo tiempo, acercarse al área de Máximo Vanguera. Recién eso lo lograría en la parte final. Otro tiro libre muy peligroso cerca del área de Liga Deportiva Universitaria era Edison Méndez en esta función que cumplió hoy mucho más cerca de sus propios zagueros, que es lo que normalmente hace, que es jugar más bien de enlace. Ahí no sé si lo atropella y el tiro libre que se genera a favor del cuadro de Barcelona, que después no traería consecuencias. En el segundo tiempo no sé si a los dos empezaron a jugar pensando más. Ahí sí en el resultado, esta es la mejor atajada, la mejor intervención de Alexander Domínguez ante un tiro libre del Chucho Bolaños que por poco se clava en un costadito. Llegó justo el alto arquero que tiene Liga Deportiva Universitaria y que volvió a ser un gran partido. Entonces decimos que tal vez en algún momento del segundo tiempo los dos pensaron que el empate era un buen negocio. Hubo 20 o 25 minutos en donde el equipo local lució mejor que Liga Deportiva Universitaria. 20 o 25 minutos en donde se disputó gran parte del encuentro en el campo de Liga, en donde las acciones se generaban mucho más sobre el arco del portero Domínguez y en donde Barcelona incluso tenía la oportunidad de sorprender con acciones individuales como esta rápida salida de Jesús, que como lo decía Roberto, en algo apareció en la parte complementaria, muy poco lo que había hecho de Jesús y el propio Nazareno por las bandas, pero fue en la segunda parte donde Barcelona explotó mucho más ese costado derecho y tuvo oportunidades de generar acciones como esta, que más allá que termina con cierta desproligidad, porque el remate golpea en uno de los jugadores de la defensa alba, lo cierto es que la elaboración de esta acción que termina con esta media vuelta de Zamudio fue muy buena, porque fue una jugada que nació desde posiciones defensivas de Barcelona. En el 1-2 le complicaron a Martínez, Bausa se percató de aquello, lo excluyó al juvenil que hizo un muy buen partido y lo puso a Gámez sobre el final del partido, pero como que Barcelona sintió también el trabajo físico y aunque trabaja en la altura, quizá aquello de la temperatura, la humedad le afectó porque en los últimos minutos ya no tuvo el fuelle necesario para ir a buscar la victoria como lo había hecho y coincido con Andrés que 25 o algo de minutos más fueron para Barcelona en el segundo tiempo, pero sobre el final del partido fue Liguel que lo apretó, fue Liguel que se adueñó del campo y la pelota y gracias a la movilidad de este hombre, Cristian Lara y de Miller Bolaños, fue generando posibilidades como este remate que exige a fondo a Máximo Vanguera, hubo dos o tres tiros de esquina ejecutados con mucha precisión por Edison Méndez que sembraron el peligro en el área de Máximo Vanguera, que lo obligaron a extremarse a fondo y Liga Deportiva Universitaria sobre el final dio la sensación de que quería más, que sintió que Barcelona había hecho todo el gasto, que no tenía capacidad física como para ir a buscar en el mismo ritmo y aquí una acción para la polémica otra vez, José Carpio que deja seguir y Vinicio Angulo, a ver, lo toman, lo empujan, en otros partidos eso se sanciona con tiro penal. Por lo que siempre decimos, si eso era en medio campo, era tiro libre y nadie reclamaba absolutamente nada, así que bueno, finalmente las jugadas quedan dando vueltas, las polémicas así como...